Pero vamos a ver que hay allá en el escondite de Green Vamos a tratar de ingresar ¡Oh! Amigos, miren ¡No te lo creo que es eso! ¡Miren amigos, un Among Us! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundress GC Hoy estaremos haciendo retos aquí en Rainbow and Friends Pero antes les voy a poner un reto a ustedes Y es que le des like a este video en el menor tiempo posible Y también que te suscribas Bueno, aquí vamos en el bug escolar con Adri Adri nos va a poner varios retos aquí ¡Oh, miren! ¡El bug más rápido! ¡Oh, amigo! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó así? Bueno, Yundress, tu primer reto va a ser Perseguir a Green ¿Será que lo logras? Ok, amigos, vamos a cumplir el primer reto Vamos a perseguir a Green Mírenlo, mírenlo, ahí va Las manos de él traspasan paredes, amigos Y nos puede atrapar en cualquier lugar Vamos, Green Quédate que te cito, amigo mío ¿Para dónde pides? ¡Ay! ¡Ay, se vio la mano! ¡Bajó! Amigo, bajó ¿Será que me lanzó? ¡No, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Qué? ¡No, no! ¡Mírenlo, mírenlo, 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 amigo! ¡Uy! ¡Me está mirando de reojo! Amigos, escribe en los comentarios ¿Qué retos te gustaría que haga para hacerlos en un próximo video? ¡Los estaré leyendo a todos! ¡Mira, Green! ¡No te tengo miedo! ¡Y te voy a seguir hasta tu escondite! ¡Ay, amigo! ¡Y no se detiene! ¿Para dónde me piensas llevar para tu casa? ¡Vamos a tomar esta comida, amigos! ¡Oye, Green! ¿Quieres comer? ¡Mira, aquí tengo una comida! ¡Ay, se quedó quieto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí se va! ¡Green! ¡Mira, tengo estas comidas para ti! ¡Ay, ya escucho a Blue! ¡Oye! ¡Detente un momento! ¡Míralo, amigo! ¡Pero es que no se quiere detener! ¡Vamos, vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguir! ¡Ay, está Blue! ¡Ay, Blue! ¡Oye, Blue! ¡Déjame quieto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ahí se quedó Blue, amigo! ¡Pero para dónde se fue Green! Amigo, ¿y por qué Green hace ese sonido cuando camina? ¿Es con las patas o con la boca? ¿Ok? ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Oye, Green! ¡Detente un momento! Green, amigo, va a subir la escalera. ¿Por qué? ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ay! ¡Se devolvió! ¡No! ¡No, amigo! ¡Me atrapó, Green! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo, Green me engañó! ¡Me hizo creer que iba a subir! ¡No, amigos! ¡No pudimos seguirlo hasta su escondite! ¡Ay, ay! ¡Reviví! ¡Aquí está Blue! ¡Qué miedo! Yondres, vamos a ver si este reto lo logras. Te reto a explotar todos los globos en la final. ¡Vamos a explotar todos los globos, amigos! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! Amigo, ¿por qué a Blue no le gusta que exploten los globos? ¡Ay! 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 ¡Vamos a encerrarlo! ¡Vamos a encerrarlo! ¡Ok! ¡Vamos a seguir explotando globos! ¡Vamos! ¡Vamos Blue! ¡Enójate! ¡Enójate! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pensé que se había quedado encerrado! ¡Ahí viene! ¡Mira, Adri! ¡Te lo traigo! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡No se piensa detener! ¡Ay! 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 ¡Se devolvió! ¡Se devolvió! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir explotando globos, amigos! ¡Esto es muy divertido! ¡Ok! ¡Vaya Blue despierta, cabezón! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Ahí traspasa esto! ¡Amigo, mire cómo lo traspasa! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué le está pasando a Blue? ¡Ay! ¡Estos no se mueven! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Él es amigo tuyo! ¡Ok! ¡Vamos a seguirlo molestando! ¡Vamos, Adri! ¡Ven! ¡Vamos a esperar que este globo baje! ¡Pero mira, 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 mira! ¡Oye, Blue! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oye, Blue! ¡Me empieza a atormentar en todo momento! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Amigo! ¡Él traspasa esto! ¡Ok! ¡No, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me teletransportó aquí! ¡No entiendo nada! ¡Adri, se me ocurre algo! ¡Vamos a sellarle la entrada a Blue! ¡Vamos a poner estos cubos aquí! ¡Para que él no los pueda perseguir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Este se me cayó a la agua! ¡Vamos a poner este! ¡Amigo, necesito que te suscribas a este canal! ¡Y dejes tu gigantesco like! ¡Si crees que Blue es capaz de traspasar estos cubos! ¡Vamos a poner este acá! ¡Ven cómo mueve la puerta! ¡Amigo, Blue está muy enfadado! ¡Ay! ¡Ay, Adri! ¡No se te cae ese cubo! ¡Adri, baja! ¡Ok! ¡Vamos a poner este! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Amigo, y se puso una música épica! ¡Solo faltan dos, amigos! ¡Pero estoy seguro que si muevo los otros dos, Blue sale! ¡Vamos a buscar los otros dos! ¡Adri, debes tener mucho cuidado, Adri! ¡Adri, ven! ¡No te acerques que me va a salir! ¡Mira, ya va esto rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ahí salió! ¡Ay, salió! ¡Pero miren! ¡Amigos, traspasa los cubos! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quedó lagueado! ¿Qué le pasó? ¡Amigos, será que se golpeó fuerte! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos a escapar! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto está sin salida! ¡Ok, ok! ¡Amigos! ¿Qué les parece si nos escondemos de Blue en uno de esos callejones? ¡Vamos a escondernos en uno de esos callejones, amigos! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡No, mejor me voy! ¡Oh, no, sí! ¡Vamos a escondernos! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Me vio! ¡Amigos, pero se quedó! ¿Qué le pasa? ¡Miren cómo! ¡Oh! ¡Amigos, finalmente acabó conmigo! ¿Ves la puerta que está allá atrás? Te reto a que descubras qué hay detrás de esa puerta ¿Será que te lleva el capítulo 2 de los Rainbow Friends? ¡Ok, acepto el reto! Vamos a ver si podemos traspasar esta puerta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Oh! ¡No te lo creo, amigos! ¡No hay nada! ¡Amigos, he perdido! Ahora te voy a poner un reto bastante difícil Y es que entres al escondite de Green ¿Será que Yondres lo logrará, amiguitos? Pero vamos a ver qué hay allá en el escondite de Green Vamos a tratar de ingresar ¡Oh! ¡Amigos, miren! ¡No te lo creo que es eso! ¡Miren, amigos, un Among Us! ¿Qué? Esto está muy loco, amigos ¿Qué hace un Among Us aquí? Amigos, esto se merece un gigantesco like Ustedes saben que en este canal Hacemos series de ficción de Among Us ¡Amigos, esto es épico! Y comenta este emoji si te gustó ver este Among Us aquí ¡Lo quiero abrazar, amigos! Amigos, pero... Pero no entiendo por qué Green tiene un Among Us aquí en su escondite ¿Qué está pasando? ¿Acaso es un peluche de él? ¿O él juega Among Us en las noches, amigos? ¿Cuál es tu teoría? Yo, Andrés, ahora te voy a poner un reto Y es que le des de comer a Orange Pero con una dificultad Y es que no te puedes meter en caja Bueno, vamos a darle de comer a Orange ¿Ok? Mira, 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 mira Amigo, el reto es darle de comer sin caja ¡Ay, casi me monto aquí! Ok, ok ¿Qué pasó? ¿Por qué se levantó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí no pude correr, amigos! ¡Es que ahora es muy rápido! Y aunque me metí en caja, él me atrapó Miren, miren, miren Vamos a darle comida otra vez No pasa nada, miren ¡Ahí ya entiendo, amigos! Es que si me demoro mucho aquí Él se levanta, miren Miren, 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 miren ¡Ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! Ok Vamos a quedarnos un rato, miren No le he dado comida y miren ¡Se va a despertar! ¡No, no, no! ¡Vamos a meterme en caja! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya va, ahí va, ahí va! ¡Miren, vaya! ¡Salió Orange, amigos! ¡Miren, ahí va! ¿Dónde? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¿Qué le pasa?! ¡No te lo creo! ¡Amigos, ¿qué le está pasando a Orange? Ahora te pondré un reto muchísimo más difícil, Yondres Y es que veas al Dr. Rojo al final Ok, ok Vamos a escapar de Blue Amigos, pero Vamos a meternos por aquí Para ver al Dr. Rojo Ok, vamos a pasarnos Vamos a pasarnos Mira, mira, mira Ya estamos aquí en el agua, amigos ¡Adri, ya puedes tirar todos los cubos! Vamos a ver esto, amigos ¿Será que aparecerá el Dr. Rojo? ¡Está muy épico, amigos! ¡Uy! ¡Ahí va Blue! ¡Ahí va Blue! ¡Miren, miren cómo sigue a Adri! ¡Adri, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren, miren, 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 miren! Amigos ¿Será que atrapará a Adri? Espero que no ¡Miren, miren, miren! ¡Amigos, Adri entró! ¡Adri, Adri, ven, búscame! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Ay, apareció el Dr. Rojo! ¿Qué pasa? ¡No, amigos, esto está muy loco! ¡Oh, mírenme! ¡Ahí estoy! ¡Amigos, esto está muy épico, amigos! ¡Esto se merece un gigantesco like! Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos un millón de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!